El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Plenario aprueba informe que culpa a expresidente Luis Guillermo Solís por hueco fiscal Aproban préstamo para evitar inundaciones en limón Declaran como servicio público los comedores escolares Y diputados piden hoja de ruta a autoridades de Japdeva Vamos al detalle de las informaciones Los legisladores votaron a favor en segunda legislatura la reforma constitucional Que busca incluir el principio de sostenibilidad financiera y plurianualidad en la Carta Magna El legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada Resaltó la importancia de este instrumento para sanear las finanzas públicas La reforma para incluir los principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad en la Constitución Política Que es una reforma razonable que hemos discutido mucho Y que ayuda a fortalecer la planificación de los presupuestos públicos La nueva norma establece que el presupuesto ordinario de la República Comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados De la administración pública durante todo el año económico Y en ningún caso el monto de los gastos presupuestados Podrá exceder el de los ingresos probables Igualmente los congresistas apoyaron la reforma constitucional Al artículo 51 para garantizar la protección especial del Estado A las personas con discapacidad Al implementar una comunicación y un trato más inclusivo Esta reforma constitucional va más allá de un asunto de forma Va más allá de poner la parte de la niña, de los adultos mayores De las personas con discapacidad para que se vea bien bonito Escrito en la constitución, va mucho más allá Costa Rica tiene una deuda muy pero muy grande Con todas estas poblaciones Ambas reformas necesitan de un tercer debate Y el apoyo de 38 diputados para convertirse en ley de la República El plenario legislativo aprobó el informe emitido Por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público Y que responsabiliza al expresidente Luis Guillermo Solís Y al exministro de Hacienda Helio Fallas Por el llamado hueco fiscal de 900 mil millones de colones En el presupuesto del 2018 Al exmandatario el informe le atribuye los delitos de violación Al deber de probidad, abuso de autoridad y malversación de fondos Y solicita la inhabilitación de cargos públicos por cuatro años Las bancadas de oposición califican el manejo económico Del gobierno Solís Rivera como irresponsable Y aducen cálculo electoral al ocultar faltante de recursos Que Luis Guillermo Solís, su gobierno, su equipo económico Las siete personas ya descritas Tienen responsabilidad directa, manifiesta En el hueco financiero para ser técnicamente correctos Pero que todos conocemos como el cráter y el hueco fiscal Es responsabilidad del PAC Sí Tocó ver qué se hacía Sí Pero aún todavía en este momento Estamos con réplicas Me parece que fue un gobierno irresponsable Un gobierno que jugó con la credibilidad de todos los costarricenses Jugó con la bolsa de los costarricenses Jugó con el hambre de los costarricenses Y de esa manera lo hizo con un cálculo electoral Mintiendo sobre las finanzas del país Solamente porque venía un periodo electoral Y eso no es justo que los costarricenses puedan vivir eso Una gran irresponsabilidad Hoy los costarricenses están pagando las consecuencias De malas decisiones de un gobierno PAC Anterior Que el que vino está continuando con ese tipo de decisiones Y no me parece Me parece que la discusión hoy También tiene que verse del plano político Todo esto un mal manejo para favorecer en elecciones A un Carlos Alvarado que quedó electo Irresponsable Me parece que hay una enorme irresponsabilidad Sobre todo en la última parte del gobierno Bueno, sabemos que es un gobierno que empezó Aumentando el gasto significativamente En su primer presupuesto Pero culminó endeudando más al país Los legisladores achacaron el pago de los faltantes En el presupuesto Sin contar con la autorización del Congreso La oficialista Paola Vega Rechazó cálculo electoral Y afirmó que repercutió Las variaciones en el tipo de cambio Hace un énfasis en que hubo dolo Por parte de las autoridades para hacer esto Incluso aseguran una hipótesis Que es un poco Jalada del pelo Donde dicen que se planificó Para afectar a un posible partido político Que iba a estar en el gobierno Eso no tiene ningún sentido Y es una tesitura totalmente subjetiva E hipotética Nosotros lo que estamos diciendo es Que primero Se dio un cambio en las condiciones económicas Que no permitió calcular los cambios Que iba a haber a nivel económico Y segundo Que hubo responsabilidades Por parte del crédito público No advertir a las autoridades pertinentes Para poder hacer algo a tiempo Además del expresidente Solís Y el exministro de Hacienda Helio Fallas El informe solicita Sanciones civiles y penales Contra Marta Cubillo Tesorera nacional Y exministra de Hacienda Marjorie Morera Exdirectora de Presupuesto Nacional Julio Espinosa Exdirector de Crédito Público Y Melvin Quirós Actual director de esta última dependencia Los pescadores nacionales Indicaron a los diputados Que integran la Comisión de la OCDE Que no han sido incluidos En el proceso Para aprobar legislación requerida Para que nuestro país Ingrese a dicho organismo Según dijo Mauricio González El representante del sector No se trata de puestos En una junta directiva Como lo propone El proyecto 21211 Que se estudia en el grupo Sino de crear Una verdadera política De pesca nacional Que les permita Aprovechar el recurso marítimo Y no eliminar actividades Como el camarón y la palangue La iniciativa propone Pasar de 9 a 11 miembros En la junta directiva De Incopesca Incorporando al Ministerio De Ambiente y Energía Y al Servicio Nacional De Guardacostas Medida que objetan Los pescadores Entonces la propuesta O en medio de la discusión Que hemos tenido nosotros acá Es que sea un representante Del MEIC Un representante O de Procomer O de Comex Alguno de esos tres ¿Cuál de los tres Ustedes consideran Que puede traer Ese componente De desarrollo económico Al sector? Entonces Si metemos a MEIC Excelente Excelente que metamos a MEIC Porque vamos a atender Los problemas nacionales Vamos a lograr Parar la importación De ese producto Que nos está haciendo Una competencia Bárbara Y nos está llevando A donde nos está llevando Económicamente Pero nosotros Desde el sector Consideramos Que aquí ocupamos los dos Porque así como Le comenté Y les dije ahorita De lo que vivimos Con el funcionario Procomer A nivel internacional Lo único que sacan Las ONGs Lo que tenemos que entender Que esto es un negocio Para estas organizaciones Lo que sacan internacionalmente Es lo malo Lo bueno no sale Lo bueno no lo anuncian Y el sector pesquero Tenemos años ya De estar trabajando De la mano De otras organizaciones Como PNUD Proyecto de las Naciones Unidas SFP Que estamos buscando Un proyecto Estamos buscando Mejorías Y buscando pesquerías Sostenibles En este país Además La comisión Dictaminó de forma Positiva El proyecto 21.286 Que elimina El ministro De Ambiente Y Energía De la Junta Directiva De RECOPE Esto por cuanto La Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico SOCDE Desaconseja Que los ministros Formen parte De juntas directivas De empresas Del Estado A nivel de buenas prácticas De gobierno corporativo En el ámbito internacional Prefiere la separación Entre los roles Del Estado El texto Fue enviado A consumo Los legisladores Votaron a favor El proyecto 21.234 Un préstamo Con el Banco Centroamericano De Integración Económica Que financiará El alcantarillado Para evitar Inundaciones En Limón Son más de 55 millones De dólares Para ampliar La capacidad Hidráulica Del río Limoncito Y la cuenca Baja Con un drenaje Artificial Esta obra Será desarrollada Por Senada Y la otra Parte Del financiamiento Es para Construir El Alcantarillado Sanitario Que incluye Un sistema Un sistema De bombeo De monitoreo Y de control Para Una serie De barrios Del cantón Central De Limón De manera De manera De manera que Pobladores Limonenses Del cantón Central De las siguientes Barriadas Presten Atención Porque a través De este Empréstito Que estará Siendo aprobado Por esta Asamblea Legislativa Ustedes Gozarán En el Muy Próximamente De Alcantarillado Entonces Yo quiero Indicarle A la gente De la urbanización Los Cocos De barrio Quinto De urbanización Atlántida Del Seibón Del barrio Juan Govan Del barrio Embaco De la Colina Sector Nueve Del barrio Pueblo Nuevo Del barrio San Juan Del barrio Cope Urba Del barrio Ertrudes Los Los pobladores De Espíritu Santo De ese Barrio Tan humilde Como es De gente Muy humilde Como es El barrio Bambú De las Palmeras De las Brisas De Buenos Aires Y finalmente Del barrio Juan Pablo Segundo Además El pleno Legislativo Tramitó los Proyectos 19.957 Le marco Del contrato De factoreo Que introduce Este proceso En la tecnología Digital Y el 21.032 Que autoriza El decomiso De armas En propiedad De una persona Quien haya sido Denunciada Por un caso De agresión Doméstica Con el fin De que el servicio De comedores Escolares No se interrumpa En ningún momento Los diputados Votaron a favor El proyecto 21.006 Que reforma El código De trabajo Y lo declara Servicio Público La iniciativa También incluye Los albergues Del Patronato Nacional De la Infancia Y los Ensenai Esta iniciativa Nació desde el año Pasado A raíz De la huelga Que tuvimos De 89 días En donde Lastimosamente En el movimiento Más crucial O más crítico Un 39% De los comedores Escolares Se vieron cerrados Afectando así La alimentación De estudiantes Que en muchos De esos casos Eran de zonas Vulnerables Y por ende Su situación Económica Afectada Y su salud También Como ustedes Recuerdan El país Cuenta con 4.571 Comedores Escolares Se atiende A más de 800.000 Estudiantes Además De esto Considero Y sé Que está En el corazón De ustedes También Que jamás Puede ser Censurado El interés Superior Del menor Su salud Y el derecho Como ser humano Por lo anterior Este Proyecto Garantiza Que bajo Estos parámetros El derecho Tanto nacional Como internacional Una cobertura Una protección Totalmente Blindada Y de Una adecuada Nutrición Además De los comedores Escolares Este proyecto También se extiende A los albergues Del PANI Y a los Censinay Con un aproximado De 620 Censinay Que van a ser Beneficiados Y operativos A nivel Nacional Aprobando Este Proyecto De ley Se impide Que bajo Toda circunstancia En una futura Huelga Se pueda Atropellar La salud Y la nutrición De los Educandos El plenario Legislativo También votó A favor El proyecto 20.863 Una reforma Al sistema De banca Para el desarrollo Para incentivar Nuevos modelos De capital Semilla Y de riesgo Para emprendimientos Las modificaciones Se fundamentan En dar Una solución Pausible A la insolvencia Que tienen Los emprendedores En la etapa De preincubación Y a aquellos Que no tienen Acceso Al financiamiento De la banca Convencional Los legisladores De la comisión De Limón Pidieron a Andrea Centeno Rodríguez Presidenta Ejecutiva De Japdeva Mayores acciones En beneficio De los pobladores Caribeños La jerarca Indicó Que trabajan En crear Un hub Para generar Nuevas oportunidades Con un trabajo Articulado Interinstitucionalmente Nosotros creemos Que en esa articulación Vamos a encontrar También oportunidades Que son importantes Nuevamente Pensando en que Japdeva Tiene que mantenerse Y esto es Algún mensaje Muy claro Que quiero dejar En esta mesa No se está pensando En el cierre técnico De Japdeva En ninguna medida Al contrario Se está pensando En tomar Las decisiones Que permitan Que la institución Se recupere Y continúe En el tiempo futuro Y eso va a requerir Nuevamente De articulación El diputado De Liberación Nacional David Gursón Abogó por una efectiva Autonomía portuaria Que ha sido desconocida Por las autoridades De gobierno A lo que la jerarca Señaló que la institución Debe reinventarse Cuando yo entiendo Por autonomía La responsabilidad De administrar La institución Eso es lo que yo me encuentro Una institución Que tiene La capacidad De decidir Sus acciones Administrativas Financieras Y de su población Que también funciona Bajo un marco Jurídico nacional Que ha respetado La legisladora Social Cristiana Shirley Díaz Cuestionó sobre la estrategia Para generar empleo Algún plan Concreto A corto Mediano Largo Plazo No de parte De la mesa Caribe Ni del gobierno Central Sino de parte De JAPDEVA Si señora diputada Y fue Gira en los cinco ejes Que les mencioné Al principio Resolución De la inmediatez Para estabilizar Y recuperar A la organización Nuevos negocios Inmediatos Con lo que hay Para cooperar En eso Y ahí le puedo Abrir una serie De sus planes Ejes y acciones Proyectos De mediano Y largo Plazo Como los que están En los estudios De prefactibilidad Y factibilidad Y la reestructuración En sí De JAPDEVA Es parte De la estrategia Centeno sentenció Que Limón No puede Ni debe Tener dineros Guardados Del Canon Por la concesión A APM Terminals En un fondo Sin llevar Desarrollo A la provincia Y alertó De la crítica Situación financiera Que requerirá De una Reestructuración Responsable El Departamento De Relaciones Públicas Prensa El Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay Cosas buenas Que decir Si tiene Alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del Plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes A jueves En Youtube Somos Parlamento CR En Facebook Somos Asamblea Punto Legislativa Punto Costa Rica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea CR Los halt A A A CC por Antarctica Films Argentina